Hola a todos y bienvenidos a Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy traemos un tema candente que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Belinda realmente reaccionó a la separación de Christian Nodalikatsu? En medio de un torbellino de emociones y especulaciones, nuestra querida Belinda ha vuelto a ser el centro de atención. Y hoy vamos a desentrañar todos los detalles detrás de esta sorprendente historia. Nodalikatsu, una de las parejas más seguidas y queridas del mundo del entretenimiento, anuncian su separación. Los fans están en shock, pero la sorpresa no termina ahí. Belinda, la ex de Nodal, publica una historia en Instagram justo después del anuncio y las redes explotan. ¿Coincidencia? ¿Un mensaje subliminal? Vamos a descubrirlo juntos. No te lo pierdas, sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. En 2024 comenzó una noticia que tomó a todos por sorpresa. La separación de Christian Nodalikatsu. A través de una historia en Instagram, Nodal confirmó la ruptura expresando su respeto y amor por Katsu. Especialmente por el papel que desempeñan como padres de su hija Inti. En su mensaje, Nodal mencionó. Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos compartidos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo, sorpresa y, por supuesto, especulaciones. La separación de esta pareja tan mediática dejó a muchos con preguntas sin respuesta y teorías sobre las razones detrás de su ruptura. En medio de todo este revuelo, Belinda publicó una historia en Instagram que captó la atención de todos. La cantante compartió un fragmento de su último lanzamiento, 300 noches. Los seguidores de inmediato comenzaron a especular que esta publicación podría ser una respuesta a la separación de su ex, Nodal y Katsu. ¿Pero realmente es así? Para entender mejor el contexto, es crucial recordar la intensa relación que Belinda y Nodal compartieron. Su romance fue seguido de cerca por los medios y sus fans, con momentos públicos de amor y controversia. Así que cuando Belinda publicó su historia, la reacción fue inmediata y apasionada. Las canciones de Belinda siempre han estado cargadas de emociones y mensajes ocultos. Los fans han señalado que en sus últimas producciones hay referencias claras a su relación con Nodal. ¿Podrían estas canciones ser una ventana a sus verdaderos sentimientos sobre la ruptura de su ex? En 300 noches, por ejemplo, algunos versos parecen aludir a un amor perdido y a la superación de una relación tormentosa. Los seguidores de Belinda han analizado cada palabra, buscando pistas y señales que conecten la canción con su relación pasada con Nodal. Belinda y Katsu han sido protagonistas de una rivalidad que ha mantenido a los fans en vilo durante años. Desde que Nodal comenzó su relación con Katsu, los rumores y la tensión entre los dos artistas no han cesado. Aunque ambas han tratado de mantener un perfil bajo, las indirectas en redes sociales y las comparaciones inevitables entre ellas han alimentado esta rivalidad. Esta competencia no solo ha sido personal, sino también profesional. Ambas artistas tienen estilos musicales únicos y una base de fans leales, lo que ha llevado a constantes comparaciones y rivalidades en la industria musical. ¿Cómo ha influido esta rivalidad en la separación de Nodal y Katsu? ¿Podría Belinda tener algo que ver con la ruptura? Profundizaremos en los eventos que han llevado a esta enemistad y cómo ha afectado la relación de Nodal con ambas mujeres. Antes de la relación con Katsu, Nodal y Belinda eran la pareja del momento. Su ruptura fue un golpe duro para sus seguidores y muchos aún se preguntan qué fue lo que realmente sucedió. Se especula que las diferencias profesionales y personales jugaron un papel importante en su separación. Durante su tiempo juntos, Nodal y Belinda enfrentaron numerosos desafíos, desde horarios conflictivos hasta presiones de sus respectivas carreras. La intensidad de su relación, combinada con la constante atención de los medios, eventualmente pasó factura. En esta sección, revisaremos los motivos que llevaron a la ruptura de Belinda y Nodal y cómo esos eventos podrían haber influido en las decisiones y relaciones posteriores de ambos artistas. ¿Podría haber alguna conexión entre su ruptura y la reciente separación de Nodal y Katsu? Belinda siempre ha sabido cómo mantenerse relevante y captar la atención de sus seguidores en redes sociales. Sus publicaciones estratégicas y su habilidad para generar conversación han hecho que muchos se pregunten si su reciente actividad en Instagram es una reacción calculada a la ruptura de Nodal y Katsu. En las últimas semanas, Belinda ha sido particularmente activa en sus redes, compartiendo no solo su música, sino también mensajes inspiradores y reflexivos. Esto ha llevado a sus seguidores a especular sobre las verdaderas intenciones detrás de sus publicaciones. Analizaremos cómo Belinda utiliza las redes sociales para influir en la percepción pública y cómo sus publicaciones han generado un sinfín de teorías y especulaciones entre sus seguidores. ¿Es posible que Belinda esté jugando al ajedrez mientras todos los demás juegan a las damas? Los fans son una parte esencial de cualquier artista y en el caso de Belinda, Nodal y Katsu no es diferente. Desde la separación, las redes sociales se han llenado de teorías sobre las posibles causas y las implicaciones futuras de estos eventos. Una de las teorías más populares es que Belinda y Nodal nunca superaron completamente su ruptura, y que las canciones de Belinda son una forma de mantener viva esa conexión. Otros creen que la rivalidad entre Belinda y Katsu fue un factor determinante en la separación de Nodal y Katsu. Exploraremos algunas de las teorías más interesantes y discutiremos su plausibilidad. ¿Podrían estos rumores tener algún fundamento? ¿O son solo el producto de la imaginación de los fans? Con la separación de Nodal y Katsu y la continua atención hacia Belinda, muchos se preguntan qué les depara el futuro a estos tres artistas. ¿Volverán Nodal y Belinda a estar juntos? ¿Seguirá Belinda lanzando música que aluda a su relación pasada? ¿Qué nuevos proyectos tienen en puerta Katsu y Nodal? En esta sección, especularemos sobre el futuro de cada uno de estos artistas basándonos en sus recientes actividades y declaraciones. Además, discutiremos cómo sus carreras pueden verse afectadas por estos eventos personales y qué pueden esperar sus fans en los próximos meses. En medio de la controversia generada por la separación de Cristiano de Nodal y Katsu, otra voz importante en el mundo del regional mexicano ha dado su perspectiva. Ángela Aguilar La joven cantante, conocida tanto por su talento como por su madurez a pesar de su corta edad, ha sido una figura cercana a muchos de los protagonistas de este drama mediático. Ángela Aguilar ha señalado que, como figura pública, entiende las presiones que Nodal, Katsu y Belinda enfrentan. En una reciente entrevista, Ángela expresó su empatía hacia ellos, destacando que las rupturas son siempre difíciles, especialmente cuando se viven bajo el ojo público. Las relaciones son complicadas y más aún cuando todo el mundo está mirando y opinando, comentó Ángela. Además, Ángela subrayó la importancia de mantener la privacidad en momentos tan delicados. Aunque ha evitado tomar partido o hacer comentarios directos sobre los motivos de la ruptura, ha enfatizado la necesidad de respeto y comprensión por parte del público y los medios. Todos somos humanos y merecemos respeto, sobre todo en momentos de vulnerabilidad, añadió. En cuanto a Belinda, Ángela ha expresado su admiración por la cantante y su capacidad para transformar sus experiencias personales en arte. Belinda es una artista increíble que sabe cómo canalizar sus emociones a través de su música, dijo. Esta perspectiva resalta la visión positiva de Ángela sobre el manejo de Belinda de la situación, viendo en ella una fuente de inspiración más que de conflicto. Ángela Aguilar, con su característico enfoque maduro y compasivo, ha ofrecido una perspectiva equilibrada y empática sobre el tumultuoso triángulo amoroso y profesional entre Nodal, Katsu y Belinda. Su llamado a la privacidad y el respeto es un recordatorio importante de que, detrás de los titulares, hay personas reales lidiando con sus propias luchas. La separación de Nodal y Katsu ha sido uno de los eventos más comentados del año, y la reacción de Belinda ha añadido una capa adicional de intriga a esta historia. Es posible que su publicación en Instagram haya sido una mera coincidencia o haya algo más detrás de sus palabras y canciones. Lo que está claro es que Belinda, Nodal y Katsu continuarán siendo figuras clave en el mundo del entretenimiento, y sus vidas personales seguirán siendo objeto de escrutinio y fascinación. Manténgase atentos a nuestro canal para más actualizaciones y análisis sobre esta y otras historias fascinantes. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. No olviden suscribirse, darle like al video y dejar sus comentarios respondiendo ¿Qué opinas del caso de Katsu y Nodal? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.